De todo un poco Y estamos de vuelta en De Todo Un Poco con Matzin Sánchez de Prospánica y Matzin cuéntame sobre el trabajo que tú realizas ahí en Prospánica que es lo mejor que te ha dado el pertenecer a esta organización y cómo ha impulsado tu carrera aquí en Indiana Sí, bueno, en mi experiencia personal yo llevo ya 10 años perteneciendo a la mesa directiva de Prospánica empecé prácticamente recién graduado de la universidad acabo yo de llegar a Indianapolis y la verdad a mí la forma como me ha ayudado a impulsar mi carrera es establecer relaciones con amistades y dentro de mi círculo de contactos de personas, profesioneses aquí en Indianapolis me ha abierto muchas puertas en cuestión de trabajo, proyectos, muchas cosas y aparte yo creo que lo más gratificante que he recibido siendo parte de la organización es poder ver el crecimiento de los hispanos profesionistas aquí en Indiana lo que yo tú, por el trabajo que tú también realizas aquí las universidades, el enrollment de los estudiantes está incrementando mucho el crecimiento que yo he visto en los últimos seis años de profesionistas aquí es increíble y como tú sabes las encuestas y todos los estudios que se hacen que el español para el 2050 va a ser como un idioma más hablado y si se está viendo esto, yo sí creo mucho en eso, creo mucho que hay mucho potencial hay mucho talento, especialmente en Indiana muchas empresas que son multinacionales están reclutando, están trabajando muy duro para traer talento aquí y con el labor que hacen las universidades y organizaciones como Project Stepping Stone y Prospánica porque aparte de los capítulos de profesionistas hay capítulos en ciertas universidades y es como un pipeline, es como una fuente de miembros potenciales para la membresía profesional claro, súper importante y yo he tenido la oportunidad de participar de varios eventos de Prospánica de hecho hace unas semanas estuve en Soul Salsa & Sushi y me encantó, me la pasé súper bien cuéntanos, tú me habías dicho sobre otro evento y otros eventos que van a pasar muy pronto sí, precisamente este mes, el 25 de octubre vamos a tener un evento más relacionado a New Era este es el evento, Roche Tagnostic nos está apoyando con ese proyecto y prácticamente se está enfocando más en el sector de salud y cómo COVID ha impactado la fuerza laboral y cómo se trabaja hoy en día, este, eso es el 25 de octubre y este, igual si la gente quiere componerse al tanto sobre nuestros eventos tenemos nuestras redes sociales, Prospánica Indianapolis, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también se pueden mantener al tanto, pero tenemos ese evento y también tenemos un evento anual que se llama La Vista from the Top, ese evento hasta hoy en día es como el evento más grande de únicamente Prospánica, Elevance Health nos va a estar apoyando con ese evento en particular y el enfoque es resaltar a hispanos ya C-Suite Level que son a nivel ejecutivo ellos nos comparten nuestras historias de cómo han llegado a la cima de sus carreras cómo han tenido que poner sacrificios, cómo han tenido que prepararse profesionalmente para llegar a la cima de sus carreras ese es el 9 de noviembre Noviembre, ok, qué bien súper importante esto y no olviden registrarse y asistir a todos estos eventos que nos habla Maxine cuéntanos tú, ¿por qué crees que es importante que los profesionales latinos se involucren en todas estas actividades y participen de todas estas actividades de Prospánica? Además, ¿cuáles son los beneficios? Yo creo que principalmente es generar como una red de contactos porque si no te conectas, perdón, si no te conectas ya sea con empresas o con personas que te puedan ayudar a ti personalmente eso a mí me ha funcionado muy bien y eso es lo principal y seguir aportando al crecimiento no solamente de... porque como tú sabes muchas empresas tienen BRGs que son Business Resource Groups que se enfocan mucho en la diversidad e inclusión de las empresas pero dentro de esos grupos que están adentro de las empresas muchas veces ellos colaboran con organizaciones como Prospánica a nivel nacional y solamente así podemos impulsar el crecimiento de los hispanos dentro de la fuerza laboral Claro, claro, qué bien Bueno, vamos a irnos a un corte de comerciales pero ya regresamos aquí en De Todo un Poco De Todo un Poco